Bueno, bueno, le dijo la mula al freno, aquí estoy en mi casa con mi gorra, mi gorra y mi camisa regalada, la gorra regalada y mi camisa también es regalada, esta camiseta, aunque yo casi no uso gorra, yo no uso gorra. Pero quería hablar en esta hora sobre, más o menos yo tengo 67 años, cumplo ahora el 19 de enero, casi no se me nota, se me ve joven. Yo no soy viejo, ¿cómo es que dice la gente? Viejo, rabo verde. En los insultos que dicen. Bueno, así mismo esta nota. Quería hablarle ya cuando nosotros tenemos nuestra edad, andamos, toma y toma pastillas, toma pastillas, toma pastillas para uno. Aquí tengo donde está la pastilla, aquí voy a, mire, la pastilla que uno toma, mire, esta pastilla. Bueno, esto es por lo que me pasó, por lo que me pasó a mí. Pero aquí tomemos, tomamos, carver, esta pastilla que está aquí. Ahorita estoy tomando esta pastilla, vivimos nosotros tomando pastillas y tomando pastillas. Aquí está la receta, la receta del, la receta del doctor Guido Alejandro Macías García. La receta. Tomo esta, a ver, tomo esta pastilla de acá, que esta se llama plaquetas, plaquetas para el estómago, para que no le hagan daño a la pastilla, a tantas pastillas que uno toma. Estos son los sobres de pastillas casi vacíos. Acá está, esta es para la pastilla para la presión, se llama los, 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 a ver, déjeme ver cómo se llama, los chartán, potásico. Estas son otras pastillas, puras pastillas. Nosotros tenemos una vida artificial, ya vivimos, es, a por la base de la pastilla. Si no, no tomamos la pastilla, se llamaban. Acá tengo otro, bueno, esto, esto quiero que me lo tomaban de fusión. Aquí tomo pregabalina, también pastillas, ve. Tengo un poco, toda esta funda de pastillas. Toda, toda la semana, los días, lunes, tengo que comprar pastillas, y pastillas, y pastillas. Acá tengo esta, que esta se llama Yanumé. Esta como, esta tomo después de la comida. Esta para, la comida, para que la comida no se me haga azúcar, no se me haga azúcar adentro. Tómalo aquí. Acá tomo, ¿cuál más? Bueno, de aquí ya creo que le enseñé pregabalina. Tengo un poco de caja. A torbatatina. También tomo después de la comida, lunes. Es decir, tomo de noche. Ya, a torbatatina, a torbatatina. Miren. No estoy tomando, y tomo, y tomo pastillas. Tengo una vida artificial ya. Está plena. Aquí también tengo otro. Val, esta se llama, Val, Val 3. Val 3 o Val 4. Pero aquí tengo otra pastilla. ¿Dónde más tengo pastillas? Bueno, y toma, y toma pastillas, ñaño. ¿Qué? Vivimos una vida artificial ya. Solo pastillas y pastillas. Qué bestia, ya cuando uno tiene su edad, ya tiene que tomar pastillas, porque si no, está jodido. Así que, si es que vas a llegar a ser viejo, tiene que tomar pastillas. Nada, nada, que yo soy deportista, que no todos tomamos pastillas. Todos. Yo hago deporte también, pero nos toca tomar pastillas por la edad. Por la edad. Y también los pepudos se mueren. Mucha gente cree que porque son pepudos van al gimnasio, corren en los parques. También llega un momento que, si uno se enferma, y bueno, yo por lo menos, gracias a Dios, tuve como 15 días en el hospital en dos, dos veces. Siete y siete. Pero, gracias a Dios me paré. Bueno, Dios me levantó de esa cama. Pero algunos que no se levantan, algunos que ya se van de largo. Nueve Maradona se murió a los sesenta. Yo tengo sesenta y siete, va a cumplir en enero, el diecinueve de enero. Sesenta y siete años y me siento, me siento bien. Me siento bien. Ay, tengo otra pastilla por allá. Tengo, le voy a enseñar otra pastilla que tomo también. Estas pastillas son para, para la rodilla. Pero esas, se ponen, te ponen, es bonito esa pastilla. Entonces ya tengo que comprar. Vean. Estas que están aquí. Se me ha olvidado estas que están aquí. Estas les recomiendo. Te las recomiendo, sino que lo que pasa es que estas no hay. Estas no hay en la botica. Que en la botica hay unos que tienen el mismo nombre, pero no son como estas. Yo tomo una rodilla, me ya no podía caminar. Me dolían, mis rodillas me dolían tremendamente. Y gracias a Dios, vean, aquí está. Estas pastillas, me han pedido, ya dos panas me han pedido y, y ya, se ha que tomarse dos pastillas a diario. Son dos, son dos pastillas, dos pastillas a diario. Son unas pastillas, son unas pastillas, miren las pastillas que son, vean. Son grandes, son grandes, se ven chiquitas ahí, pero son grandes. Son dos pastillas a diario que tengo que tomar. Para la rodilla, porque yo ya no podía caminar, la rodilla, uff. No podía caminar, ya no podía caminar, la plena. Me dolían las rodillas, y aquí está en mi cuarto. Y aquí salía ya, caminando despacito, despacito, porque me dolía feísimo. Y gracias a Dios, mi mujer había comprado esas pastillas, alguien le había vendido, y me dijo, tómate eso. Y comencé a tomar, porque yo estaba comprando pastillas, todos los días en la botica. Todos los días compraba una pastilla, otra pastilla. Con la una me pasaba, con la otra no me pasaba. Pero compré eso, santo remedio. Así que miren, el poco de pastillas que uno toma. Esta funda, en esta funda, aquí están todas las pastillas que uno toma. Esta, aquí tengo algunas cajas de medicina. Algunas cajas de medicina que tengo, que ya las voy a guardar. Algunas cajas de medicina que tomo, porque si no, ya no, primero. Bueno, esta aquí ya. Bueno, aquí tiene algunas pastillas todavía. Así es, ñaño, uno tiene que tomar. Yo me quedé asombrado cuando, vean, vean la funda de pastillas. Que tengo que tener, tengo que tomar, esta funda de pastillas es un poco de medicina. Así, su papá y su mamá también, también compran medicina y toman. Toman medicina, porque así es la vida de la gente, ya que ya llegamos a nuestra edad. Tenemos que tomar medicina todos los días. Y la de, y la de la presión es todos los días. Así, bueno, uno toma un poco, papá. Yo ahorita me estoy tomando como unas diez pastillas diarias. Como diez pastillas diarias, imagínate, ñaño. Pero gracias a Dios, Dios me mantiene con vida. No sé hasta cuándo. Yo quiero vivir muchísimo tiempo más. Porque veo que tengo fuerza y tengo esperanza de vivir. Pero hay gente que ya no tiene esperanza de vivir. Va a grabar otro videíto.